Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Paris Saint Germain ya está planificando la próxima temporada sin Leo Messi. Nasser El Calaifi aceptó por fin que Messi no va a seguir en el PSG para volver al Barcelona en junio. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y próxima al club de la capital francesa acaba de informar que Barça y PSG han llegado a un acuerdo para el fichaje de Neymar por el club blaugrana. La misma fuente asegura que Deco fue clave en esta operación ya que ha logrado convencer a Rafinha de entrar como trueque por Neymar Junior y sin dinero de por medio. Cumpliendo así el gran sueño de Xavi de tener juntos la próxima temporada en ataque a Messi, Neymar y Lewandowski. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.